La presentación de la Fundación Mujeres por África, celebrada en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, concitó a diversas personalidades del mundo de la política, los medios de comunicación y el deporte. La Fundación, presidida por su Alteza Real, la Reina Doña Sofía, también tuvo el apoyo del Real Madrid como institución, con la participación del presidente Blanco Florentino Pérez en calidad de patrón, y de Xavi Alonso, que ha sido elegido embajador de esta nueva organización, junto a otro deportista de prestigio mundial como Pau Gasol. Un acto emotivo, tras el cual el jugador blanco habló así de la situación que tienen en la Liga. Nosotros vamos a lo nuestro, independientemente de la diferencia que haya, tampoco eso nos tiene que cambiar la manera de hacer las cosas, y hay que seguir el mismo camino, de ir poco a poco. Ahora tenemos unas semanas con menos partidos y de ir ganándolos según vayan viniendo, pero no nos tenemos que ir obsesionando si son siete, si son cinco, si son nueve o si son diez. Eso es lo que respecta a la Liga, pero en menos de dos semanas vuelve a la actualidad deportiva la Liga de Campeones. El mediocentro madridista no tiene preferencia a la hora de levantar uno de los dos títulos. A mí me encantan las dos, yo no tengo ninguna Liga y quiero ganar la Liga, pero la Champions evidentemente tiene un atractivo especial también, o sea que bueno, es imposible de elegir. No quiere elegir Xavi entre uno y otro, aunque intentarán conseguir ambos. Para ello, y de la mano de José Mourinho, todo el vestuario tiene muy claro cómo jugar de aquí a final de temporada. El fútbol que nos planteaba, el estilo que hemos querido jugar ha sido siempre el mismo, independientemente de quién haya jugado, porque la idea que nos transmite el míster, juguemos quienes juguemos, el sistema que juguemos es de ir a ganar los partidos, mandando, intentando obtener el control del partido, que es como mejor se pueden conseguir los tres puntos. Y el primer compromiso para demostrarlo, este domingo a las nueve y media, ante el Levante. ¡Gracias!